Hola a todos Estamos en un nuevo video En este caso va a ser Una reacción del país Que Me recomendaron que vea Vamos a hacer 15 Cosas que no sabías de Honduras Me mandaron este video Vamos a ver urgentemente En realidad son 30 curiosidades Que no sabías de Honduras Pero como es muy largo vamos a hacerlo Como en dos secciones Primera parte, segunda parte Vamos a hacerlo primero 15 Y después otros 15 si realmente Le gusta el video Así que dejen los comentarios Si le gusta el video Y nada 15 Dije 15 Vamos Número 1 En Comayagua, Honduras se encuentra el reloj de engranajes Más antiguo del mundo Que sigue funcionando al día de hoy Fabricado por los árabes en el año 1100 Fue llevado a Comayagua En el año 1636 E instalado en Iglesia de la Merced Y posteriormente a la Catedral de Comayagua En 1711 Número 2 2 Las islas de la bahía Están localizadas en la costa norte de Honduras Y son muchas veces conocidas como el secreto mejor guardado del Caribe Roatán What the fuck? Miren lo que es esa playa Alguien que vio a Honduras Que me quiere llevar a Honduras Tipo, tiene unas playas maravillosas Son un paraíso de vacaciones Tienen desde playas Mira lo que es eso Hasta colinas cubiertas de jungla tropical Además de un gran arrecife que rodea cada una de las olas Tiene arrecifes Los hondureños se llaman coloquialmente catrachos Esto nace desde la guerra nacional centroamericana En la cual Honduras contribuyó con más de 600 hombres comandados por el general Florencio Satruch Al llegar a la ciudad de Granada en diciembre de 1856 Satruch fue nombrado por el resto de los comandantes centroamericanos generalísimo de las fuerzas armadas compuestas por los países aliados de Centroamérica Al mando del general Satruch El ejército unido centroamericano logró derrotar al ejército filibustero Y salvar a Nicaragua de la invasión Durante la guerra al ejército hondureño los demás países lo llamaban amistosamente como los Satruches Pero como a muchos se les dificultaba la pronunciación terminaron llamándoles catruches Con el tiempo el apodo fue evolucionando hasta que terminaron llamando a los hondureños catrachos Catrachos Número 4 Al norte de Honduras existe un pueblo muy peculiar Estos son los Garífunas Un grupo étnico zambo Descendiente de africanos y aborígenes caribes y araucos Originario de varias regiones de Centroamérica y el Caribe Aunque son una minoría en el país Su lengua, su música y su cultura han sido declarados patrimonio oral e intangible de la humanidad por la UNESCO Número 5 Las ruinas de Copán es uno de los sitios antiróficos más importantes de la antigua civilización maya Esta fue una influyente ciudad Un destacado centro ceremonial y uno de los principales centros científicos del periodo clásico Por eso era utilizado como observatorio astronómico Además la escalinata de los jeroglíficos contiene la estructura jeroglífica más importante y extensa de toda Mesoamérica Número 6 En Honduras se puede encontrar el segundo arrecife de coral más grande del mundo Conocido como sistema arrecifal mesoamericano Esta formación coralina se extiende Miren lo que es arrecifre Es el segundo más grande del mundo, dijo Ahí está Nemo No, brutal A través de las costas caribeñas de México, Guatemala, Honduras y Bénice Número 7 Las cuevas de Talua situadas en el municipio de Catacamas Eran antiguos santuarios considerados la puerta para entrar al inframundo Es por eso que las personas al morir eran depositadas en un altar dentro de las cavernas Con el tiempo, el agua filtrada por la montaña Vertió pequeñas cantidades de carbonato de calcio sobre ellas Dando a sus restos un brillo muy listoso Estos son los restos de personas que vivieron aproximadamente el año 1500 a.C. Convirtiendo a estas cuevas en uno de los cementerios más antiguos de Centroamérica y Honduras Número 8 Honduras posee el segundo jardín botánico más grande del mundo Conocido como el jardín botánico Lancetilla Denominado como el tesoro verde de Honduras Es el único de su especie en este país Ubicado en la zona norte de la nación A tan solo 5 kilómetros de... Apoyamos todo lo que sea natural Todo lo que sea intacto, por favor Me fascina cuando cada país tiene su lado verde intocable, ¿no? Y eso es muy bueno, siempre hay que concientizar La ciudad de Tela Este jardín tiene una necesidad de 1.681 hectáreas Número 9 Honduras es el segundo país más grande de Centroamérica Dentro de su territorio hay una rica diversidad de flora y fauna Los loros No son loros Pericos Sumando un total de 95 áreas naturales protegidas Número 10 En el país hay una creencia muy popular de que dentro de él no hay volcanes Pese a que en todos los rincones del país La actividad geotérmica se manifiesta por una enorme cantidad de aguas termales Estudios que se realizaron en tan solo el 10% del territorio revelan que hay al menos 32 conos volcánicos solo en los alrededores de Tegucigalpa A diferencia de otros países centroamericanos, ningún volcán en Honduras está en Erupsic Tipo, alguien que sea de Honduras y que esté viendo este video Tipo, ustedes tienen ese paisaje Esto es joda No puedes tener un edificio y ver las sierras, las montañas Tipo, what the fuck Miren lo que es esa vista Número Miren todo eso Número 11 Honduras fue de los primeros países de la América continental en ser descubierta Concretamente fue Cristóbal Colón en su cuarto y último viaje a las Américas En el que intentaba llegar finalmente al continente asiático Número 12 Los cafetaleros hondureños han roto un nuevo récord al ascender a un puesto en el ranking mundial de producción y exportación de café Ubicándose en el quinto lugar y desplazando así a la India Número 13 Honduras posee fortalezas coloniales muy valiosas Entre las más importantes en este país podemos mencionar Tipo, me fascina porque veo mucho verde y yo soy muy fanático de toda la naturaleza intacta Me fascina y felicito Que sea un país muy verde, tipo que no esté col... San Fernando, ubicado en Omoa, Cortés La fortaleza de Santa Bárbara, ubicado en Trujillo, Colón Mira lo que es eso, boludo, no joda ¿Qué? Entre los meses de mayo y julio Tras muchos relámpagos Truenos y vientos, una curiosa lluvia de peces tiene lugar durante un par de horas Los vecinos ya se han acostumbrado a que, una vez termine, recogen religiosamente todos los peces que pueden y aprovechan para cocinarlos y degustan Me están jodiendo, caen peces, tipo lluvia de peces ¿Esto es en serio? Por favor, que alguien... No, pero igual dijo, tipo, un lugar en específico Pero... ¿En serio? Lluvia de peces Número 15 El origen del nombre del país tiene varias versiones Unas sustentan que Honduras debe su nombre a las Honduras o fondos que los primeros navegantes españoles hallaron en sus costas Porque al abandonarlas después de una fuerte tormenta exclamaron Librenos Dios de estas Honduras Librenos Dios de estas Honduras Era conocido por los españoles con el nombre de igueras o higueras Debido a la abundancia de esta planta en su territorio Y algunos más argumentan que probablemente Solís y Yáñez hayan llamado erróneamente No, mira lo que es esa, playa Las largas playas del Caribe hondureño Buenas para el proceso de... Mira lo que es eso Que consiste en acercar una embarcación Quiero ir a Honduras Número 16 Honduras es llamada la República de las Bananas Porque aunque dispone de numerosos recursos naturales El 65% de la población activa se emplea en las labores del cultivo del banano De las exportaciones de fruta hondureña El 85% es banano La ciudad de La Lima, Cortés Es llamada la capital del oro verde En alusión al banano Número... Tipo, ya estamos número 17 Pero es tan interesante ver Que vamos a hacerlo hasta el 20 Y nada, quedan 10 para la próxima Pero es muy interesante este video Y me fascina 17 La rosa era la flor nacional de Honduras durante 1946 hasta el año 1969 Pero considerando que las rosas no son nativas de Honduras Fue cambiada el año 1969 por la orquídea Que es una flor originaria de Honduras y de excepcional belleza Número 18 La exportación de arneses desde el 2005 Ha permitido a Honduras colocarse como el segundo principal exportador en esta línea México es el líder mundial en esta industria Con una participación en el mercado estadounidense del 68.83% Después de Honduras En orden de volumen exportado Se encuentran Filipinas, China e Indonesia Número 19 Honduras se independizó de España El 15 de septiembre de 1821 Y sus habitantes tienen una forma muy peculiar de festejar dicho acto ¿Cómo? Pues antes de cada 15 de septiembre se saca la antorcha de la libertad Que realiza un recorrido que inicia desde Guatemala y termina en Costa Rica Este recorrido lo hacen escuelas públicas, privadas e instituciones de gobierno Pues conmemora la salida a todo galope de las personas que anunciaron la independencia Es como la antorcha de las olimpiadas Número 20 El principal evento de carnaval en Honduras se celebra cada tercer sábado de mayo Este es el gran carnaval internacional de la amistad en la ceiba El evento es en honor a San Isidro Labrador, el santo patrón de la ciudad A este carnaval lo suelen visitar entre 300.000 y 500.000 personas Entre nacionales y extranjeros Bueno, queda el número 21 La verdad que el video está muy interesante Muy interesante Nada, me gustó muchísimo Nada, está muy muy interesante Y nada, quiero conocer mucho más de la fauna De las playas que son brutales En Argentina no tenemos playas cristalinas Excepto que vayamos a una provincia y sean lagos Pero nada, tenemos otro color Tipo otro Color marrón es nuestra agua de nuestra playa Y como que no es muy agradable Al menos para mí no es muy agradable que sea marrón Bueno, nada Somos el fin del mundo Así que nada Bueno, me encantó saber mucha información de Honduras Nada, tengo ahí un público de Honduras Que está viendo el canal Así que nada Me recomendaron este video Para conocer más de Honduras Cosas que no conocía Y nada, estamos ahí conociendo artistas Y ahora conocemos un poco más del país Así que nada Pueden comentar Sugerirse todo lo que quieran Comentar si quieren la segunda parte de este video Que es muy interesante Vimos una cierta cantidad Y para la segunda parte Si les gusta este video Hacemos lo que queda del video Y nada Comenten si quieren la segunda parte Y si no quieren Bueno, hasta aquí llegaremos Nada, suscríbanse Dejen su like Y pueden dejarme todos los datos que quieran Y si tienen más videitos De playa Bienvenido Sea Bueno, les dejo un beso Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete!